bienvenidos a la máquina del café hoy tenemos con nosotros a filipe consciencia hola felipe qué tal estás muy bien bueno muchas gracias por la invitación y perdóname porque voy a hablar en portugués no no en español pero bueno españa y portugués hemos tenido relación durante mucho tiempo y aparte el portugués es muy parecido al gallego mis padres son de allá quieras que no todo todo al final todos entendemos una de las cosas que más me interesa de ti aparte de que eres abogado es que no eres solo un abogado por lo que sé haces muchas cosas escribes muy bien te han dado premios por escribir creo sí bueno que sólo sólo percibí que me gusta escribir hasta ocho años atrás y ha escrito muchos muchos bueno ha escrito más de 20 libros pero publicado solo cuatro y por qué pero tengo también porque ha sido un inicio cuando empecé a escribir tiene algunas editoras que estaban interesadas en publicar los libros me ha parecido parecido bien pero después he decidido de escribir solamente para mí pero tengo periódicamente todos los años soy convidado para participar en publicaciones de poesía y pues que tengo varios libros donde hay donde yo participe escribiendo poemas y aparte de esto eres un gourmand si te gusta comer bien cuantos estudios has visitado ya 80 más de 100 ahora más de 100 más de 100 sí es un placer comer verdad es un gran placer sí 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 muy bien es eso desde desde pequeño que aprendí a comer a comer bien y a cocinar con mi padre mi padre era la persona que cocinaba todos los días en nuestra habitación con los tiempos empecé a cocinar para mí a hacer mis almuerzos y después de hacer también algunas cenas y después que empecé a vivir solo que después casado que que cocinó todos los días y por eso el placer de comer es también el placer de ir a restaurantes y a a restaurantes que son diferentes como es como el caso de restaurantes michelin como te gusta la comida notas mucho las influencias que tenemos todos los países unos con otros a nivel gastronómico sí 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 bueno en portugal hay muchas muchas influencias de francia y muchas muchas de españa también porque la cultura gastronómica española es muy muy fuerte cada vez tiene unos años dorados con muchos jefes muy importantes de se ha notado muchas influencias también aquí en portugal de españa y unas cosas que me quedé más impresionado no estoy viendo un libro de gastronomía histórica de por qué los ingleses toman té sabes por qué te manté los ingleses no porque portugal bloqueó el tráfico de café a la india no sabía sí 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 es curioso pero me chocó entonces era un libro sobre la en la cultura de la comida india y todo esto y el cap y el que empezó a cultivarse porque por madagascar que pasaban los barcos y portugal no tenía el control en aquella época y bloqueaba todos los barcos que iban para allá y contraron el mercado del café los ingleses dijeron bueno pues tomaremos té muy prácticos hombre yo no he cambiado el café por el té pero cada cual tiene sus gustos sí 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 a mí no me gusta mucho el café soy un de los pocos portugueses que no le gusta el café hombre si no te gusta el café no te gusta el bacalao tenemos un problema no 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 a mí me gusta el bacalao mucho bacalao es un pedazo de producto además en todos en toda españa hace un bacalao buenísimo en el norte hace un bacalao estupendo en portugues muy bueno bacalao abraz cuando fuimos a portugues existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología las que saben venderse y las que saben hacerlo como después de este anuncio nosotros somos de las segundas visítenos en el norte puntocom y descubrirás qué podemos hacer por ti qué bueno es el bacalao abraz bien hecho así lo que me parece muy curioso es que yo me acuerdo donde era pequeñito el bacalao era un plato de pobres porque era un pescado muy barato y ahora el bacalao de pobres precisamente no es ahora no ahora no ahora es lo opuesto aparte de estas aficiones que tenéis también eres abogado estás encariamente es abogados qué trabajo haces más o menos eso es un poquito diferente soy jurista no no abogado qué diferencia hay sí yo soy yo soy de letras si me pues con cuando hacemos lo cuando nos vamos a facultad se dice y cuando haces eso cuando termina es lo el curso de derecho es jurista y después puedes hacer el examen para la orden de abogados pues qué eso solo cuando haces el examen es que es abogado y entonces yo soy jurista no estoy abogado y por qué no hiciste el examen porque no te apetecía cosas de la vida me parece bien entonces estás como jurista en caria méndez y que hacéis exactamente en caria que te quedé más que es bueno y hace ya unos buenos años yo hago lo que lo que aparece un poco de todo pero ahora desde 2015 que tengo estado más a trabajar en en procesos de nacionalidad portuguesa para para extranjeros extranjeros que pretenden ser portugueses o que quieren tener la nacionalidad portuguesa por la mayoría la gran mayoría porque son dependientes de judeos sefaradis igual que en españa también los echasteis vosotros si es la misma cosa es la misma ley bueno tiene algunas diferencias pero en portugal y en españa tenemos la misma ley no no lo sé si en españa me suena a tener algo con los sefardíes y también para la gente en latinoamérica no sé pero me suena que si hago algo tenemos sí 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 tiene 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 en mucho y vosotros tiene muchos descendientes de separados que de américa de américa vacina bueno está bien mira qué te va a decir en tu día a día del mundo de de derecho tengo que preguntarte sobre lo que está pasando la pandemia yo no yo no entiendo pero todas estas medidas que se están aplicando no sé si en portugués se aplican las mismas medidas de contención reclusión esto es legal perdón me pregunte pero restringir la movilidad de una persona me suena complicado es muy 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 complicado aquí en portugal yo pienso que es en todos los países hay siempre quien quien piensa de diferentes formas ahora por ejemplo empezó hoy en portugal un deber de confinamiento nosotros nos debemos quedar en casa hasta para cinco días más o menos y hay personas entendidas en el asunto de este derecho que dicen que eso no es constitucional no es de acuerdo con la constitución portuguesa el el está este tipo de medidas de de obligación de quedar en casa pero a mí no me parece que sea contra la ley es un derecho que el gobierno tiene de hacerlo y tenemos que por tenemos que ver tenemos aquí unas medidas que son limitados de nuestros derechos y eso no es bueno pero tenemos también de otro lado una situación excepcional una pandemia a mí me parece bien que tenemos que tomar unas decisiones para intentar reducir o disminuir los casos me pregunto porque a la par que escritor y jurista uno de los problemas que yo veo más grandes en la población aquí en mi país es que mucha gente opina sobre si es legal no es legal constitucional y yo que no soy abogado me pierdo pero cuando escuchas los medios cada medio tiene su especialista y te dicen cosas distintas entonces yo no soy abogado yo no entiendo la ley entonces es esta esta sensación de decir no sé qué pasa voy a mirar la ley y aquí es otro tema que me gustaría hablar contigo es la ley está mal escrita es proceso o o es complicada porque tiene que ser complicada porque es tan difícil entender las leyes es una buenísima pregunta esta es una pregunta que nosotros hacemos desde que empezamos a hacer el curso de hecho no es es muy difícil de entender por qué lo hacen así las leyes tiene siempre dos o más maneras de hacer vidas puedes siempre mirar para una ley y entender cosas muy diferentes de esa vez y yo pienso que es de propósito que es que es así de propósito para para poder después ir para un lado o para otro y aquí es la misma cosa nosotros tenemos una situación que es nueva bueno no es nueva porque ya tenemos otras situaciones en el mundo de pandemias de otras situaciones pero ahora ahora para nuestra generación es una cosa nueva y nadie sabe lo que es mejor para para hacer y entonces que tenemos aquí el mismo problema que miramos para una de no sabemos bien si si debemos hacer a ti o de otra de otro modo pero él es bueno para para el gobierno para para decidir lo que quieran nos sentimos complicados sin duda a nivel de trabajo que hemos afectado a la pandemia seguís trabajando igual ha bajado los casos hay más casos trabajáis desde casa no no trabajamos desde casa trabajamos aquí en el despacho trabajamos de casa solamente un mes porque era el mismo necesario porque eran las decisiones de gobierno pero pero es posible de trabajar a partir de cada nuestro trabajo es 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 posible podemos 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 hacer eso los números de procesos y ahí ha reducido mucho porque para hacer los procesos las personas los clientes tiene que obtener documentos ahora para tener un antecedentes criminales es muy muy difícil de obtener o para solicitar documentos copias de notario todo es más difícil y muchas personas están cerrados en casa no estamos hablando de clientes de otros de otros países que están en situaciones muy peores peores de que tú que nosotros pues que los procesos hay quien tiene vindo a reducir mucho sí no hay que también ha pasado que también los procesos que implican el estado de pedir papeles certificados y se ha retrasado todo muchísimo y todo se retrasa y tenemos y tenemos muchos colegas de profesión que están pasando por situaciones dramáticas dramáticas no es indiscutible o sea en cualquier sector lo pasas más sí tengo conocidos que se dedican al transporte de autobús tienen autobuses lo están pasando muy mal muy mal hay en portugal por cierto ya que la gente la gente que quiere venir a portugal qué ventajas tiene vivir en portugal yo he estado dos veces y es un país estupendo luego que me molesta un poco no me molesta es que el bacalao es un poco salado para mi gusto pero por lo demás es estupendo pero qué ventajas tiene portugal como país para la gente quiere aplicar para venir a portugal que tienes para sí porque 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 portugal para visitar para vivir o sea visitarlo o vivir por la nacionalidad y soy sefardí digo ostres pues mira porque es lo mejor jajaja no bueno portugal portugal es lo mejor no estoy pero ya está auto explicativo no 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 portugal nosotros tenemos suerte que lo menos hasta ahora tenemos mucha suerte en la seguridad aquí es un país seguro no tenemos muchos problemas de criminalidad no tenemos problemas de extremismo de terrorismo entonces que olvidando el COVID es un país donde podemos salir a la noche a la noche sin problemas todo va bien nosotros somos un pueblo muy 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 simpático siempre y muy acogedor especialmente para los extranjeros los extranjeros estamos siempre disponibles para ayudar en todo y tenemos buena comida es como españa tenemos ciudades magníficas con los pasajes maravillosos que tenemos también un buen buen cuima mucho sol una una costa muy mar pues que es un buen país para para vivir también y a nivel de nivel económico de desarrollo de invertir de startups estoy leyendo el observador es un periódico portugués sí 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 de vez en cuando salen muchas noticias de empresas que emprenden en portugal sí 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 vez más startups donde se puede empezar todos los tipos de negocios y el real estate inmobiliario también es muy bueno aquí porque las casas las habitaciones son baratas para los otros para las otras personas de otros países y el turismo era increíble nosotros éramos uno de los países más visitados de españa de europa pues que como turismo tenemos muchos en airbnb hoteles que estaban haciendo mucho dinero con el turismo tanto que nosotros tenemos mucho investimiento de personas de otros países a todos los niveles ahora también he leído que habéis aprobado una ley de pagos de plataformas de streaming como youtube vais a implementar también la cuota que sigue la cuota google que llamaban que se hablaba aquí en españa que las tecnológicas paguen un porcentaje de ingresos punto o no no se está negociando todavía no se sabe no lo sabe no lo sé al respecto de eso no sé lo que sé es lo que es que portugal ahora haya adoptado esa directiva de la unión europea de que todas esas compañías de netflix y hbo tiene que pagarlo un porcento de su facturación para y ese dinero en portugal va para el instituto de de cinema y artes portugueses porque están pasando por una situación también dramática hace muchos años porque no hay investimiento de gobierno portugués en la cultura que es el malo pero es lo que es y entonces va es una una medida para para mejorar los los investimientos portugueses cinema y artes y a mí me parece bien el problema de la cultura creo que estamos yendo a una estandarización de la cultura y todo tiende a ser muy igual con lo cual lo que es chica típicamente local se está desvaneciendo y ahora se escucha básicamente las diferencias entre los 20 discos más vendidos en cada país son mínimos es verdad es este la estandarización tiene unas ventajas a nivel de tecnología a nivel de personal es más complicada entonces por lo que sé por lo que te veo en tu instagram viajas bastante o has viajado bastante qué país más te ha sorprendido más a nivel gastronómico es decir mira pues en españa portugal básicamente es lo mismo tenemos las mismas técnicas varían cuatro cosas pero un país que dices esto me sorprende bueno puedo decir sí es la verdad que españa es para mí es uno de los mejores países para para comer a mí me gusta me gusta muchísimo desde venir de ir a españa de coche de comer muy bien españa españa para mí es uno de mis países preferidos pero el país que más me ha sorprendido no es una buena pregunta a mí me ha sorprendido mucho no es un país pero bueno bueno para algunas personas es un país hong kong hong kong ha sido una gran sorpresa positiva ha sido muy muy bueno a nivel de cocina porque no yo ha ido a china pero no es la misma cosa la comida de china comida de hong kong es muy diferente no se nota que tiene unas influencias también inglesas de otros de otros países y no es la misma cosa es la comida cantonesa sino que no estoy diciendo nada 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 mal y se comen mucho 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 que ha sido una tremenda sorpresa tienes hijos tengo entendido 25 años y un pequeñito con un año como hacemos que los niños coman de todo porque es una pelea una pelea mortal bueno mi hijo de cinco años es terrible porque mucho mucho comer pero esto unas cositas muy específicas no le gusta comer cosas nuevas y es muy 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 difícil de hacerlo yo ha intentado intentado demostrar de demostrarle cómo se cocina si nosotros nosotros dos cocinando pero después él no vaya a comer eso porque no lo sé por qué es un es una cosa rara pero niño de un año come todo 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 es algo que me interesa porque mis hijos juegan a básquet y hay un niño del equipo de básquet que no come nada y juegan un nivel muy y hacen muchísimo esfuerzo y hay situaciones tan absurdas como no me gusta el queso pero la pizza de queso me gusta los dos el bocadillo de jamón con queso me gusta todo con queso le gusta pero no le gusta el queso y una vez que fue muy ridículo un risotto de que la gorgonzola con espinacas y que no me gusta que tiene que eso empezó a probarlo y se me comió el plato dices pero si te gusta que eso no no me gusta esto es especial y ya no sé qué hacer para que yo me no sé también bueno no le gusta de mirar el queso probablemente se lo pones y si no deja no dejan nada bueno mi hijo de cinco años no le gusta el yogur si no no puede seguir ver mirar el yogur es una cosa terrible pero en la escuela come todos los yogur que le dan la escuela en la escuela el yogur es muy bueno pero en casa no 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 esto a veces me molesta porque papá en el colegio cocinan esto mejor que tú ya vienes mira sí 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 me ha dicho lo mismo sí 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 tu comida es bueno pero de escuela es mejor estás provocando al jefe también es cierto sí 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 no es bueno qué cocina te gusta cocinar más a ti qué tipo de cocina te gusta hacer cocinar estoy si estoy ahora empezando a hacer más platos vegetarianos porque no me estoy tornando vegetariano pero nosotros venimos tanta cosa en televisión en tv y documentarios estoy pensando que tengo que empezar a mudar a cambiar y hacer más platos vegetarianos y me gusta pero a mí me gusta cocinar todo pero lo que más me gusta son los platos más difíciles cuánto si es un plato muy complejo con una receta de 34 páginas para mí es perfecto es que tengo un problema es que no puedo seguir eso es lo que me da más más placer a tú no puedes no sé seguir recetas yo tengo que improvisar y improviso y bueno pero eso es muy bueno es un gran chef yo no consigo yo se llama en casa no tiramos comida o sea el otro día que fue el domingo pasado hicimos paella típica paella sobró media paella hice croquetas y está bueno no tiro nada hacemos cosas o si no coges la paella tú estás los arroz en el horno lo secas haces una tierra y luego puedes un pescado encima no sé pero no sé seguir recetas me puede a mí me gusta cocinar todo a mí me gusta cocinar de platos chinos japoneses de platos italianos que para mí la comida italiana para mí es preciosa es buenísimo y los platos portugueses también pero yo soy yo siempre digo que a mí me gusta muchísimo portugal soy portugués por supuesto que sí pero yo pienso que yo soy chino en mi alma porque hoy o japonés más japonés que chino porque para mí la comida japonesa es la que me da más placer de comer de 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 hacer también es que la comida japonesa está muy bien diseñada está puesta en los trozos que te llevas a la boca todo está todo está súper medido es bueno son son japoneses bueno pues esto es siempre toda la comida alemana como sería el chucrut estéticamente no es que sea lo más bonito del mundo pero bueno y a la hora de cocinar o escribir que sentí que qué sentido usas más la memoria el olfato visual el conocimiento olfato el olfato te guía mucho mucho siempre tienes tengo siempre de cómo se dice será de hola hola perdón y no siempre quiero leer todo lo que hago lo que lo que como lo que yo sé que no es muy bueno de hacer en restaurantes nosotros no debemos si crees que sí bueno aquí en portugal yo pienso que no es muy muy buen muy buena educación de hacer eso pero yo tengo siempre para mí primero o leer y después comer yo creo que es cultural igual que aquí en españa hace mucho tiempo la doggy bag está mal visto pedirla y al mundo a todo mundo la pide aquí aquí en portugal no es muy usual de pedir el doggy bag pero desde es cultural de en plan no 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 es cultural si me he pedido un rodaballo debido de un pulpo de tres kilos me sobra un kilo y me puedo llevar eso es cultural siempre es curioso del olfato porque el olfato es hay un plato del del bulli que se llama agua de rosas que no sabe nada pero está en un vaso en la parte que tienes delante de la nariz pone un poco de esencia de rosas y al beberlo te sabe a rosas es muy interesante a nivel de lo es muy interesante si todas las sensaciones provocadas por eso es si se ve que la memoria activa las neuronas del recuerdo de cuando eras pequeño porque cosas que me pasa y cosas donde estoy cocinando y te ostras esto es mi casa de pequeño entonces hablando de familia qué platos recuerdas de tu padre de cocinar en casa que es que es que es que en qué ambiente recuerdas en la cocina bueno mi padre cocinaba las cosas más básicas porque era tiene tenía poco tiempo para para hacer el cena desde las cosas más básicas pero a mí mi grande memoria es lo como se dice en español la casa porque mi padre es cazador entonces que era muy usual de tener comida ahora no lo sé dice no lo sé decir en español pero todos los animales de caza desde jabalís a aves conejos todo 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 todos los los pájaros los pájaros los pájaros los pájaros que están perdidos no lo sé dicen en español pero es una carne es un son sabores muy intensos muy fuerte no soy muy 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 fácil para para los para los niños pero para mí era era normal para mí era normal comer todos los días porque tenía atrás venía como jabalí de no sé cuántos kilos pues queda quedaba por un mes o más entonces que mi padre hacía muchas recetas diferentes para usar el la carne para no ser todos los días la misma cosa cuando 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 como cuando como caza me recuerdo siempre de mi padre porque porque son las mejores las mejores memorias pero ahora no me gusta así mucho porque yo he comido tanto que ahora no es la misma cosa nuestros padres cocinaban lo que había o sea es que tampoco podemos pedirles más padres cocinaban lo que podían cocinar pero respecto a la caza y la carne que tú dices a mí también no sé si es por la edad pero a mí cada vez la carne me cansa más me gusta mucho más el pescado a mí también que la que la carne yo el pescado cada vez más cada vez más encuentro muy delicado muy suave bien es muy muy complicado cocinarlo bien porque un minuto más yo no consigo y se te pasa es un siempre que voy a un restaurante michelin y como pescado hecho de una manera increíble siempre lo pienso por qué por qué no consigo coordinar esto en mi casa de un minuto más en la sartén ya se ha estado pescado pero a mí me puedo de hoy decidir de quedar de comer carne para mí está bien no hay problema a mí me gusta mucho carne pero se tiene que escoger para de escoger para mí es pescado sin duda pero no era cuando era niño no me gustaba mucho pescado bueno ahora mis hijos lo que más les gusta son los nuggets de pollo pero curiosamente la comida que más les gusta es el sushi en casa me obligan a hacerle sushi todos los sábados tengo que hacer sushi y tú lo haces lo hago yo lo hago yo cortando el jamón el salmón el atún el arroz las bolitas pero puedes 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 por sal puedes por jamón en sushi no yo hay hecho sushi de chorizo 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 de chorizo ostras de chorizo aquí entramos en una parte de la gastronomía fanática te sabes sabes quién es el james oliver james oliver james oliver y una vez hice una paella con chorizo y casi lo matan yo lo hace pero hombre puede estar bueno o sea de hecho al final la comida es probar cosas mezclar o sea al pero no te hay dicho todo es un sushi de camarón y chorizo camarón y chorizo si hombre muy bien no no hay que probarlo esto es muy típico de cataluña mar y montaña que es poner pollo y gambas si 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 pero es lo que dices hay que probarse a hacer cosas porque es lo que decimos al primero que se le ocurrió freír patatas y ponerle un huevo hay que hacerlo un monumento es verdad en portugal tenéis algo parecido a la tortilla de patatas en italia tienen la fritata o no sé cómo se llama pero aquí no aquí hacemos la versión española y a mí me gusta mucho bueno está muy buena o sea es comida de batalla otra cosa importante a nivel de gastronomía es que a veces nos perdemos con ingredientes súper caros si puedes hacer platos estupendos a mí un plato que me encanta y es baratísimo es el mejillón no sé si se llama más o si sí 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 a mí me encanta muchísimo pero yo tengo tengo miedo de hacerlo en casa porque yo yo hacía mejillones existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología las que saben venderse y las que saben hacerlo como después de este anuncio nosotros somos de las segundas visítenos en anorta puntocom y descubrirás que podemos hacer por ti no lo sé no lo sé cuando cuando era el mes de mejillón o los meses de mejillón yo yo comía y hacía muchas veces pero una vez me haya apañado un un disturbio sin una intoxicación ya tienes que hacer bueno a mí me pasó con las ostras me encantan las ostras a mí también una vez cogí una mal y no nunca más he vuelto a comer que mal lo pasé sí que mal lo pasé también pero igual he comido una ostra mala en un uno de los mejores no el mejor restaurante portugués de mejillón no ha sido muy bueno no no digamos quién ha sido pero ahora pero ahora como ostras otra vez no los comí por cuatro años yo he pensado cuatro o más pero ahora como pero siempre con miedo sí sí porque es que si yo claro es que la ostra y pues pues puede matar no yo creo que sí yo recuerdo esa noche la pasé muy mal yo no sé ya dónde estaba qué más te iba a preguntar felipe mmm y a nivel de poesía qué género tocas poesía general tienes algún tipo de poesía libre o tienes algún yo no sé yo no soy poeta yo no soy poeta no no ni soy escritor no no soy para mí escritor son otras personas que no yo a mí me gusta escribir las novelas los romances o no sé cómo decir pero los libros normales después de un día una editora me ha invitado para escribir un poema nunca he escrito un poema en mi vida lo he experimentado con un tema específico que ya no me recuerdo cuál era las personas han gustado pero para mí no es nada nada magnífico y después empecé a hacer invitado muchas veces para escribirlo y lo he escrito en muchos muchos libros no sé cuántos libros y para mí es una cosa normal pero escribo sobre sobre temas que me piden pero puede en general no nada es bajo petición entonces sí es curioso más o menos no puedo decir pero bueno aquí tengo que decirte dos cosas un escritor es es quien escribe y luego están los profesionales que les pagan por escribir sí pero el escritor escribe sí sí es verdad es verdad a mí me gusta mucho 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 escribir ahora no lo hago a mí ahora no lo hago mucho pero pero a mí me gusta has probado hacer haikus ya que te gusta el mundo japonés ¿hay probado qué? haikus los poemas cortos japoneses ah no 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 son tres o cuatro tengo que y está muy bien ah tengo que ver eso sí no lo conocía pues bien búscate haikus ya te va a ser un enlace con un par de estos es poesía japonesa creo que debe ser un tipo en concreto que es muy corta no como los fonetos típicos españoles de 20 años sí 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 de Portugal también sí 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 y hace unos años dejé de escribir tanto los libros y empecé a escribir más de comida de restaurantes de así empezó la las redes sociales también en blog pero hay quedado de hacerlo todo y has seguido hablando con Rodrigo Monteiro sí me parece que tenías en común esta afición gastronómica sí 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 es verdad Rodrigo es un personaje pero es verdad y me gusta mucho de Michelin también sí 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 pero has visitado más más estrellas de Michelin que yo sí es una competición sí sí no va ganando el de momento no el siguiente si nos vemos todos todos otra vez que espero que sea para el año que viene para junio creo que esto ya estará acabado espero incluso los dedos espero que sí 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 nos han confinado 14 días y tenemos una estado de alarma o estado de sitio no sé cuál es el término legal hasta 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 mayo no lo sé pues bueno Felipe no te he robado más tiempo me encanta hablar de comida contigo a mí contigo también cuídate nos vemos pronto dios mediante muchas gracias por todo muchas gracias saludos hasta luego es un placer hablar contigo y gracias por la invitación de nada a pero no no que tal me no me ni ni ni